What's up my boys, los Clippers han sido demandados por culpa de Kawhi Leon, a Russell Westbrook ya recibe las primeras críticas en su debut con Denver Nuggets, que por otra parte han demostrado que son peor equipo que el año pasado, y Oklahoma City Thunder ha demostrado una grandísima imagen, Boston Celtics a lo suyo, Minnesota ha ganado a Sacramento en un partido muy ajustado y Klay Thompson debuta con récord en Dallas Mavericks. ¿Qué ha pasado con los Clippers? ¿Por qué han sido demandados? ¿Quién ha demandado al equipo californiano? Pues bueno, aquí lo tenéis en pantalla, información de Chris Haynes, el ex entrenador del equipo de los Clippers, Randy Shulton, ha demandado a la franquicia por despido injustificado, entre otras cosas después de afirmar que fue despedido por quejarse de que Kawhi Leonard estaba siendo sometido a un tratamiento inseguro e ilegal por las lesiones, ya sabéis que el tema de lesiones Kawhi Leonard es algo que sigue siendo un misterio a día de hoy, está jugando muy poco con los Clippers, realmente la etapa de Kawhi Leonard con los Clippers pues bueno, es más oscura que brillante en cuanto a inactividad, periodos largos de recuperación, parecía que este año sí o sí iba a estar con el equipo y ahora Sam Serrini recientemente habló de que se iba a perder varias semanas y que no tiene fecha para su regreso lo cual, repito, sigue siendo un misterio. El equipo ha negado absolutamente todo esto, la demanda o el objetivo de esta demanda que es estas acusaciones por tratamiento ilegal e inseguro por Kawhi Leonard, los Clippers han rechazado absolutamente todo y aparte el equipo respondió en un comunicado diciendo que las afirmaciones del señor Shelton fueron investigadas y se determinó que carecían de fundamento, respetamos el contrato de trabajo del señor Shelton y le pagamos el salario completo esta demanda es un intento tardío de extorsionar a los Clippers basándose en acusaciones que el señor Shelton debería saber que son falsas y claro, las acusaciones sobre los tratamientos de lesiones del 6 veces Solestar no fueron las únicas incluidas en la demanda aparte Haynes señala que también incluía acusaciones de manipulación años antes de firmar a la estrella ya sabéis que los Clippers firmaron a Kawhi Leonard en la temporada 19-20 después de que este venía de ganar el anillo con Toronto Raptors fue el segundo campeonato de su carrera porque ya había ganado el primero con San Antonio Spurs en la 13-14 y según Boxer Holmes y Ramona Selvon de la ESPN, Shelton dijo en la demanda que los Clippers lo contrataron como parte de sus esfuerzos por conseguir a Kawhi Leonard porque había trabajado anteriormente con el jugador en San Diego State entonces, pues bueno, los Clippers contrataron a Shelton como entrenador de fuerza y acondicionamiento durante la misma temporada baja en la que firmaron a la estrella de la NBA según Holmes y Shelton, la demanda dice que los Clippers se comunicaron por primera vez con Shelton en 2017 cuando Kawhi todavía estaba con los San Antonio Spurs y el equipo solicitó información médica privada e instó a que se mantuviera discreción ya que habló con Shelton aproximadamente 15 veces por teléfono además de varias reuniones en persona según la demanda Shelton también afirma que los Clippers mostraron desprecio por las prohibiciones de la NBA en cuanto a tampering durante el proceso y también dijo que se reunió con el presidente de operaciones de los Clippers, Lawrence Frank y que le aseguraron personalmente que habría un papel esperándolo en el equipo si Kawhi firmaba con ellos esto contrasta marcadamente con los comentarios de Lawrence Frank en la conferencia de prensa introductoria de Kawhi Leonard diciendo nunca tuvimos una conversación con Kawhi ni con nadie de su gente siempre sentimos que al hacerlo abiertamente estábamos siendo muy muy transparentes conocemos las reglas, las seguimos en cuanto a la forma en que el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, hace negocios su integridad es lo primero, siempre vamos a estar por encima de la línea vamos a ver por qué es la palabra de uno contra la de otro al final Randy Sheldon ha demandado a los Clippers por todo este tipo de cosas obviamente pues lo que yo veo es que se siente traicionado porque los Clippers como que han prometido ciertas cosas que realmente pues a la hora de la verdad los Clippers no han cumplido o no al 100% y ahora mismo pues es lo que os digo es la palabra de uno contra la de otro uno afirma una cosa y el otro pues desmiente absolutamente todo ¿Quién tiene las de ganar? lo veremos pero que hay una demanda los Clippers han sido demandados por culpa de manera indirecta por el tema de Kawhi Leonard, las lesiones, su fichaje vamos a ver en qué acaba todo esto pero cuidado, problemas para Clippers primer partido de esta jornada Oklahoma ha ganado a Denver Nuggets y ha mostrado la situación de Denver como equipo poca profundidad sobre todo si lo comparamos con el banquillo de los Thunder y con un Russell Westbrook que ya recibe las primeras críticas duras ¿Por qué os digo esto? porque si nos vamos a las estadísticas individuales y nos vamos al partido que ha hecho Russell Westbrook aquí lo tenéis, 21 minutos hombre, el debut no ha sido brillante ni mucho menos 2 de 10 en tiros de campo 1 de 6 en triples 6 puntos en esta derrota de Denver donde no han alcanzado ni siquiera los 90 puntos como equipo frente a los 102 de Oklahoma City Thunder y aparte, Oklahoma superó por 24 puntos a Denver en los 21 minutos de Russell Westbrook en cancha es cierto que llenó la hoja de estadísticas en otras categorías 5 asistencias, 5 rebotes, 2 bloqueos, 2 tapones, 1 robo pero fue una noche que analizándola desde el punto de vista de banquillo fue muy oscura para Denver Nuggets o sea, no pudieron hacer nada frente al banquillo de Oklahoma y si nos vamos por ejemplo a dos nombres propios aquí al banquillo, a los suplentes de Oklahoma son dos nombres propios muy marcados Aaron Wiggins con 15 puntos 1 de 2 en triples 7 de 9 en tiros de campo y Alex Caruso que no metió ni un solo punto pero más 19 con él en cancha o sea, el impacto que tiene Caruso es una absoluta barbaridad la derrota de Denver va mucho más allá que los problemas que tiene Russell Westbrook se nota por ejemplo que no tienen a Casey P se nota muchísimo que ahora mismo tienes que tirar de Christian Brown y no de Kentavius Cadwell Pop y aparte esto, si lo sumamos al partido absolutamente de MVP por ejemplo de Sigelgayus Alexander es una barbaridad o sea, se está superando a sí mismo ha conseguido 28 puntos 8 asistencias 7 rebotes 3 tapones 3 robos y Chet Hoglin muy bien 25 puntos 14 rebotes 5 asistencias 4 tapones 2 robos nada que decir en contra de Oklahoma City Thunder la defensa del equipo jugó muy bien mantuvo a Denver con un 35,4% en tiros en lanzamientos 7 de 39 desde la línea de 3 puntos aquí lo veis en estadísticas colectivas en estadísticas de equipo y además los 5 titulares de Denver anotaron en cifras de 2 dígitos eso sí pero ninguno superó los 16 puntos entonces ostras vamos a ver la situación de Denver es es complicada por el hecho de que lo que todo el mundo decía al final como equipo ha empeorado supuestamente un equipo como Denver que lleva hace 2 temporadas ganó el anillo tiene que mejorar como roster pero desde ese momento han ido descendiendo el nivel del roster descendiendo el nivel de la plantilla o sea Casey Pee era un jugador muy importante y lo has perdido porque ya está jugando con Orlando y no está jugando para ti es cierto que tienes a Michael Porter Jr es cierto que tienes a Aaron Gordon pero claro Michael Porter Jr está bastante cuestionado por su labor defensiva no es un jugador bidireccional en el caso de Jamal Murray se está viendo que va a menos y realmente visteis el año pasado que Denver tiene dependencia clara de sus dos estrellas cuando no están en cancha Denver sufre cuando o Nikola Jokic o Jamal Murray están descansando uno de los dos tiene que estar como no esté ninguno de los dos en cancha Denver no puede tirar hacia adelante y esto es un claro problema y el banquillo que tiene la profundidad Denver ha sido empeorada claramente empeorada y esto lo vemos o se remarca en un partido como este donde Oklahoma no para de pisar el acelerador sigue mejorando como equipo se han reforzado bien con Isaiah Hardstein con Alex Caruso etcétera etcétera y lo que ya tienes funciona y va a más como Seguil Gales Chet Holgrim etcétera así que vamos a ver Denver Nuggets pero de momento toque de atención ya para empezar en el primer partido segundo partido de Boston Celtics y segunda victoria ante Washington Wizards era un partido a priori más sencillo que el que tuvieron contra el New York Knicks y lo han resuelto bien es cierto que en la primera parte hubo algún problema defensivo pero Matsula y compañía lo resolvieron en la segunda parte y aquí veis la gráfica tercer cuarto directamente el partido se rompe y ya del tercer cuarto en adelante no hay encuentro 122-102 y los hombres más destacados obviamente Jason Tatum y Jalen Brown como siempre en Boston 25 puntos por parte de Tatum 29 minutos 9 de 20 en tiros de campo 3 de 11 en triples 4 de 7 en tiros libres bastante bien 27 puntos para Jalen Brown y como destacable también 19 de Derrick White si nos vamos por ejemplo a Washington Wizards 26 para Jordan Poole 12 de Kyle Kuzma y 18 de Balanchinas pero al final lo que os digo tampoco es un partido donde hay que analizar mucho es una victoria esperada por parte de Boston Celtics la situación de Boston como proyecto como equipo no tiene nada que ver a la de Washington Wizards que están en una reconstrucción que veremos a ver hacia dónde hacia dónde les llega Alex Sar pues bueno el rookie 2 puntos 0 de 5 en triples 1 de 7 en tiros de campo sí que es verdad que tuvo algún tapón impresionante o bastante bueno de los dos que hizo en el partido pero nada más destacable Boston a lo suyo Boston gana 2-0 de récord cumple y al siguiente partido debut de Clay Thompson con Dallas Mavericks debut con victoria y debut con récord como os he dicho al principio del vídeo San Antonio ha perdido 109-120 en casa de los Mavs buena victoria de Dallas Mavericks como veis ha sido ajustadita pero en la recta final del partido Dallas se alejó de San Antonio derbi tejano y bueno si nos vamos a las estadísticas individuales antes de ir con el partido de Clay Thompson aquí lo tenéis Champagne 18 puntos Sochan 18 Harrison Burns 17 ojo porque tuvo una racha buena Harrison Burns de 2 triples una canasta Weeman Llama 17 puntos Chris Paul 3 mal debut de CP3 y por otra parte pues bueno Dallas Mavericks aquí lo veis B.J. Washington 11 puntos 9 para Daniel Gafford 15 para Kyrie Irving 28 para Luka Doncic Clay Thompson son 22 puntos y desde el banquillo pues bueno Derek Lively segundo 15 puntos y Hardy 11 puntos pero quiero hablaros de aquí lo veis vamos aquí Clay Thompson importante debut de Clay ya sabéis que no es el jugador que solía ser no es el prime de Clay Thompson ni mucho menos entre otras cosas por esto se le criticó sus últimos años por ejemplo en Golden State Warriors la temporada pasada Clay pues bueno promedió 17,9 puntos por partido con un 38% en triples y en su primer partido con Dallas Mavericks 34 años para Clay Thompson anotó 22 puntos capturó 7 rebotes y robó 3 balones en 26 minutos en esta victoria de Dallas por 120-109 ante San Antonio Spurs ojito porque es un muy buen partido de Clay Thompson anotó 6 triples en el proceso y es un récord de Dallas Mavericks para un jugador que debuta con la franquicia no perdió el balón defendió bastante bien de verdad os lo digo o sea Dallas al final es uno de los claros favoritos en la conferencia oeste para mí en cuanto a favorito favorito creo que por ejemplo Oklahoma como equipo es algo más lo hemos visto han trabajado mejor por ejemplo contra Denver Nuggets o sea ahora mismo me asusta más Oklahoma que por ejemplo Dallas Mavericks pero claro al final Clay Thompson es un jugador que está llamado a hacer lo que por ejemplo ha hecho contra San Antonio Spurs si él logra cumplir este papel en el resto de partidos ostras Dallas Mavericks tiene un muy buen refuerzo y a poco que Luka Doncic Kyrie Irving y compañía sigan aportando lo que por ejemplo vimos el año pasado pues cuidado porque Dallas Mavericks es un equipo muy a tener en cuenta sobre todo con estos dos jugadores interiores PG Washington y Daniel Gaffer que van a ser muy importantes vamos a ver golpes sobre la mesa de Clay Thompson más teniendo en cuenta recordar lo que decíamos en el vídeo anterior a este de que Golden Seed Warriors pues ostras habían encontrado un sustituto bueno sobre todo desde el punto de vista ofensivo de Clay Thompson en Buddy Hill que lo había hecho muy bien contra Portland Replacers pero ostras Clay Thompson golpea sobre la mesa y dice aquí estoy no me he ido y sigo aportando mucho y puedo seguir aportando mucho por lo menos en este partido en cuanto a San Antonio Spurs pues bueno es un trabajo de ir desarrollando el proyecto vamos a ver si pueden lograr meterse en playoffs yo creo que ese es el objetivo claro de San Antonio si se meten en playoffs sería un exitazo tremendo en esta temporada es cierto que si ves el partido de Chris Paul pues hombre te decepciona un poco desde el punto de vista de anotación en asistencias es cierto que ha repartido juego 8 asistencias 7 rebotes y luego por otra parte pues bueno sí que es cierto que yo le pediría un poquito más en anotación 1 de 6 en tiros de campo 1 de 4 en triples por lo demás bien y para terminar aquí tenéis el partido de Minnesota contra Sacramento Kings partido muy ajustado partido muy apretado pero que Minnesota ha logrado llevarse y con 33 puntos de Julius Randle ya sabéis que Julius fue un jugador muy señalado y cuestionado en la derrota de Minnesota ante Los Ángeles Lakers 117-115 buena última posesión de Anthony Edwards que ha mostrado madurez a la hora de afrontar ese momento es un partido que fijaros la gráfica lo apretado que fue al final también pensar que es el debut de jugadores como por ejemplo de Martin Roussant Sacramento es un equipo que muchos tenemos en el punto de mira por ver qué pasa recordar que el año pasado pues bueno como equipo a mí por lo menos me decepcionaron porque yo pensaba que iban a dar un paso hacia adelante por lo menos en play-offs carrera profunda etcétera etcétera y no fue así y este año obviamente con la adquisición de DeMar DeRoussant con lo que ya tienes de Aaron Fox por ejemplo Sabonis etcétera etcétera Keegan Murray pues hombre tienes que dar ese paso hacia adelante que el año pasado no pudiste Minnesota se ha quitado la espina de esa primera derrota de la temporada si nos vamos por pues bueno estadísticas individuales aquí lo tenéis Julius Randle 13 de 17 en tiros de campo 5 de 6 en triples 2 de 3 en tiros libres 33 puntos Jiden McDaniel 6 puntos 3 puntos para Gobert 6 puntos de Conley y 32 de Anthony Edwards o sea realmente y 19 de Nash Reed el partido es esto o sea estos 3 Julius Randle Anthony Edwards Nash Reed lo preocupante para Minnesota es el hecho de que si has ganado has ganado a Sacramento pero la aportación sobre todo si la comparamos con Sacramento fijaros Sabonis 24 puntos 26 de DeRoussant 23 de Keegan Murray 15 de DeAaron Fox el único que pues falla en el quinteto titular ha sido Kevin Herter porque no ha estado acertado 0 de 3 en triples 1 de 4 en tiros de campo 2 puntos y desde el banquillo Malik Moon bien con 17 puntos lo importante para Sacramento es que el equipo en general ha aportado es decir no hay 2 jugadores que te haya hecho el partido con 30 puntos cada uno y el resto no haya llegado a dobles dígitos no aquí hay prácticamente 5 jugadores en dobles dígitos en la anotación en el caso de Minnesota hay 3 o sea el partido te lo hace Julius Randle te lo hace Anthony Edwards y desde el banquillo te lo hace Nash Reed esto es lo verdaderamente preocupante para Minnesota el hecho de que parece como que la pareja por lo menos de interiores Rudy Gobert y Julius Randle como que no funciona del todo si nos vamos a estadísticas colectivas fijaros en tiros de campo ha sido un poquito mejor Minnesota en triples más de lo mismo pérdidas de balón 17-9 y en rebotes 42-38 en general Minnesota ha sido superior pero claro no puedes tirar de partidos en los que tus dos estrellas a lo mejor o dos de tus estrellas te saquen las castañas del fuego y el equipo en general no te aporte y el problema que yo veo de Minnesota con Julius Randle este nuevo equipo sin Carlazón y Towns es que como equipo pues no termina de carburar del todo no termina de tirar entonces vamos a ver qué es lo que ocurre es cierto que hombre al final has empatado el récord es decir consigues una victoria una derrota Sacramento empieza con una derrota pero yo prefiero por ejemplo un partido como Sacramento en el que aportan muchos jugadores y en el que como equipo has mostrado una mejor imagen que por ejemplo Minnesota Timberwolves que se ve que todavía pues bueno es fruto del tiempo Julius Randle es un jugador que tiende a ser importante o tiene que ser importante para Minnesota y Minnesota en el proceso ha perdido a un jugador que era la segunda e incluso a veces la primera espada de Minnesota el año pasado logró establecer un récord en anotación o logró anotar más de 50-60 puntos no me acuerdo muy bien cuántos fueron ostras no has perdido un jugador que en ataque no se vaya a anotar no has perdido todo lo contrario un jugador muy marcado en la ofensiva de Minnesota entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando repito muy buena jugada por ejemplo de Anthony Edwards para sentenciar el partido o por lo menos para meter esos dos puntos con los que terminó ganando Minnesota porque forzó la falta a punto estuvo de anotar el 2-1 no fue 2-1 pero anotó los dos tiros libres bien bien Minnesota pero tiene que seguir trabajando y en el caso de Julius Rundle muy bien en el sentido de que ha terminado con 33 puntos pero el problema de Minnesota es colectivo después de esta jornada así queda la clasificación Boston primero Charlotte Cleveland Orlando Milwaukee e Indiana los 6 primeros puestos y los playoffs o el play-in se marcaría con Atlanta Brooklyn Detroit y Chicago en el bando del oeste aquí lo veis Pelicans Lakers Warriors Oklahoma Dallas Phoenix Memphis Minnesota Sacramento y Utah y se quedarían fuera de momento Clippers Houston San Antonio Denver Portland Trail Blazers esta ha sido la jornada de hoy cuatro partidos pero con debuts importantes con equipos importantes y con grandes actuaciones reventar el botón de like suscribiros y nos vemos en próximos vídeos aquí en cosas del básquet chao chau 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 chau